¿Qué te pasa, Turco? ¿Llegaste así como cabillado? No, no, no. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Cecín? ¿Cómo estamos todos? Vamos arriba, con Titi Fruti. Es el último, el último. El último. El último del año. El último. Ah, no se ríe. No, no, ¿qué pasa? Que es increíble lo que es el aire. Se ríe de mí. Porque la transformación en un segundo es... La verdad. Yo soy un transformador. Es como... Un transformador. Es como en el teatro. El actor, ¿viste? No, brutal. Cuando va fuera de escena, te anota y entra y se transforma. Mide, pero firme, me firme porque me... No te favorece. De arriba, plano sanitario. Y plano sanitario tampoco me favorece. ¿Y cuál te favorece? Ninguno me favorece. El plano americano. Ponme los pies. Claro, ponme los pies. Exacto. Ya estuviste. Como hizo un diputado que... En un evento le firmó las piernas a una mujer. ¿Cómo? ¿Diputado de dónde? Acá, en Nacionalista. ¿No lo vieron en Twitter? No. ¿Y qué hizo? ¿Le firmó? No sé, estaba firmando... ¿Vos lo viste? No, no. Diego, estás inventando una noticia al aire. Voy a buscar y se lo muestro. Es que el día de los inocentos falló. No, no, no. No te confundan el fecho. A ver, creo que no fue intencional, pero queda como... Se le cayó el celular. Este, de... A ver, este... Se le cayó, se le cayó, está. ¿Turco? Acá, delicioso concierto en la capilla de La Pedrera que podrá disfrutarse también los próximos días. Tanta belleza natural y humana reunida en este lugar. No. Y bueno, y ahí la imagen se... Lo que más muestra son las piernas de una mujer. Son piernas. ¿Y quién es el tipo de cien nombres de puta? Es de Rodrigo Boni. Ah, Rodrigo Boni. Sí, sí. Tendría que haber filmado un poco más arriba. Pero eso está en el marco de una capilla, ¿no? O sea, se perdona. Justo le firmaba la plana. Perdona porque es el tipo... Filma la plana. Pero ese es el templo de él. En fin. Bueno, se va a 2023. Por suerte. Datazo, ¿eh? Datazo. Guau, que hallago periodístico. Guau, guau. Que hallago periodístico. ¿Qué hallago periodístico? Turco, ¿vos hoy querías tener las tres horas acá adentro? No. Tuve... Bueno, estuve en la mañana. Ya tuve un rato. Sí. Y ahora tengo otro rato, ¿no? No quería estar tres horas. No. De ninguna manera. Ya saludaron, ya te felicitaron por el análisis. Ya me... Ya está. ¿Ya me podés? No. Quédate un ratito. Viste que Ana de la Paz ya también ya mandó felicidades. Ana mandó también. Y nos nombró a todos, uno por uno. Ah, bueno. Está. Porque no sos el único importante, Turco. No, qué hacer, qué importante. ¿Qué hacer? Importante, dijiste. Importante. Importante. Ay, ahí le viene la humildad. ¿Qué año, Teté? Esta vez sí puedo meter Teté. Qué año intenso, ¿no? ¿Qué año, Teté? Porque no paró el año. ¿Sabes? Porque desde enero estábamos con el caso Astesiano. Sí. El caso Astesiano seguía de un año al otro. O sea, el año no tuvo pausa. El año... Y tampoco la está teniendo ahora. No, y tampoco la tiene ahora. Porque el dato este que leyeron del CASMO, con el regreso del joven Manos de Tijera, ni las sábanas del CASMO van a quedar con joven Manos de Tijera ahí, ¿no? Un recorte. No, y además qué maravilla, porque vos tenés que el gobierno está controlando la gestión financiera justamente del CASMO. Y, en paralelo, entra Alfie, al CASMO, bueno, yo qué sé, el mensaje sería disimulen un poco, muchachos, porque se nota. Se nota todo. Acá hay gente que quedó impresionada con la noticia. Se nota toda la jugada, ¿no? Y lo de, bueno, el ministro que apareció finalmente, Martínez, ¿no? Apareció, sí. Estaba con un poco de gestión no pública de la cartera. Sí, había optado por no hablar. Me llamó la atención cuando dice, la buena noticia es que los homicidios están concentrados en algunos barrios. Sí, eso dijo porque se puede focalizar la estrategia. El tema es que la estrategia no aparece. Pero nunca es una buena noticia, ¿no? Claro, ¿dónde está la estrategia en realidad, no? ¿Se acuerdan del plan que había anunciado Joven en el Parlamento? Sí. O sea, pidió reserva. Pidió reserva, claro. Pidió reserva a la Cámara para mostrarles el plan. Yo incluyo que, intuyo que el discurso de este nuevo ministro, bueno, es un poco más blando, en el sentido que hablan de estrategia dual, no solo de... Sí, es otro perfil. No de costo, sino de prevención, ¿no? Ve un poco el costado ahora con esta ONG que viene a trabajar con gente que sale en la cárcel. Son medidas mínimas, por lo menos. Pero no va a mover la aguja ni va a cambiar la estrategia. Porque yo creo que, la verdad, no le están pudiendo poner la manija al fenómeno, ¿no? No sé si escucharon la entrevista completa, o aparte de esa frase que sacamos, de, bueno, tengo un problema con los homicidios. Cuando se le pregunta por los homicidios, hace una analogía de unos 10 minutos, por lo menos, hablando del feudalismo y de cómo se empieza a matar por el poder y cómo surgen los homicidios. Entonces lo cortan y dicen, bueno, pero, ministro, estamos hablando de que hubo nuevos homicidios del fin de semana. No, no, sí, sí, ya te respondo. Pero yo quería contar, bueno, por qué se dan los homicidios, por la lucha de poder, etcétera, etcétera. Claro, pero ya nos han explicado mucho, muchas veces, por qué se dan... ¿Se acuerdan de todo el discurso de Heber? No, el ajuste de cuentas, el narcotráfico, esto, y cómo estamos teniendo éxito cada vez más muertes. Bueno, ministro, deje de tener éxito, porque si tener éxito es que haya cada vez más muertes, pero a Marte, no sé, viste, situaciones, pueblos enteros del interior movilizados que no lo habíamos visto hasta ahora. Lo de Durazno ayer fue tremendo. Yo veía la cantidad de gente y... Tremendo, más de 10.000 personas se movilizaron. Yo entiendo, como hablábamos... Autoconvocadas. Claro, como hablábamos con la tía, es cierto que, digamos, un delito como el que ocurrió en todo pago chico tiene más incidencia que en la gran urbe, pero no deja de llamar la atención una movilización tan, tan masiva de gente atrás de una causa. Además, pidiéndole, ministro, presidente, queremos respuesta, presidente. Que no viene de ahora. Durazno a la situación hace mucho tiempo que viene complicada. No sé, el ministro en un momento desapareció, como si nada. Y es claro, y se sabe que son dos bandas las que están operando y las que ya están... Pero perdón, mi ignorancia, ¿cuánto tiene en el cargo el jefe de policía de Durazno? Más de un año seguro. Más de un año. La verdad, salió con un discurso. Le faltó, ¿no? Decir que era esto lo que comentábamos ayer. Esto es una guerra. Claro, es la... Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Faltó decir que acá tenemos que instaurar la pena de muerte porque si no, no vamos a poder con esto. Ah, sí, alguien ponía ahora... Estuvo bien porque dijo lo que pensamos los uruguayos o algo así. El tema es que si agarra el sentido común de mucha gente... O sea, no es el lugar que tiene que agarrar el jefe de policía. El jefe de policía no tiene por qué estar diciendo... Que se ponga a ser incendiario. Me parece a mí lo que pensamos todos o lo que decimos todos. O sea, es la autoridad policial, es la que tiene que llevar... Cierta calma. Cierta calma y además su función es en el marco de una estrategia general, bueno, a ver cómo se previenen, cómo se disuaden de esas situaciones. No es que faltó como, bueno, dos piches y hay que agarrarlos y tirarlos en una cuneta, ¿no? ¿Tenés el dato? Desde el 14 de marzo está... Ah, este año. Casi un año. Después de tres años de Marcela. Es muy difícil, ¿no? El tema seguridad. Y ahora decía Gabriel, yo no veo en realidad que ningún partido tenga un plan, una estrategia de seguridad clara que pueda ir en otro sentido. Yo no sé, habrá que verlo, pero realmente es muy difícil. O sea, yo creo que a cualquier partido le estaría costando mucho gestionar esto, sinceramente. Sí, no es un tema fácil, no es un tema que aparte viene creciendo... Yo no creo que nadie tenga la fórmula ni la receta para esto, ¿está? Pero una cosa es eso y otra cosa es, digamos, no aplicar algunas medidas que estarían en la etapa del libro, ¿no? O sea, es como combatir al narcotráfico. Bueno, capaz que tiene que empezar por la cabeza. Claro, bueno, ahí lo hemos hablado, claro, han aflojado los controles. Entonces yo entiendo que nadie pueda tener la sellada en este tema, porque es un tema ultra complejo, pero... Claro, yo creo que ahí se pueden tocar cosas, eso, más al alcance y volver a revertirlas. No tanto desde... o sea, no quiero decir no tanto, me parece más difícil desde el Ministerio del Interior que tocar esas otras cosas que no tienen que ver con políticas del Ministerio del Interior. Sin duda, pero además no es una solución que pase solo por el elenco político. No, no, no. O sea, hay otras instituciones. La sociedad es clave en esto. La sociedad, pero además el sistema de justicia también es clave en esto. Por supuesto. O sea, no hay que desconocerlo. La situación de las cárceles, ¿qué vas a hacer? Por supuesto. La situación de las cárceles no es un... Llegás con la varita del poder político y decís, esto sí, no, viene previo, viene todo el sistema penal que vos tenés, la pena alternativa, esto, lo otro, yo qué sé. O sea, algo le faltaba a Martínez y ayer era terminar con esto en el CONCAR, ¿no? Sí, estaba afinando ahora los números, entre el viernes pasado y ayer a la noche, 15 homicidios. Perdón, sí, 15 homicidios. Y los 9 hasta el martes. Entre el viernes y ayer de noche, 15 homicidios, 13 homicidios y los dos del CONCAR que fueron homicidios porque fueron dos incendios. O sea, 15 en una semana. Y hoy el día no terminó. Pero además es eso, de formas muy espantosas y que no nos podemos acostumbrar a esto. Ayer cuando terminamos el programa, que veníamos diciendo la cantidad de homicidios que había y vimos la noticia del joven de 21 años que muere con un balazo en la cabeza. O sea, es brutal. Yo creo además que así es. Triple homicidio en la estación Floresta. Una hermana mató a su hermano en Melo. Esto que comentábamos que mataron a cuchillazos en el salto a un hombre. Sí, este... En un boliche en Costa Azul también, ¿no? En un boliche en Costa Azul a cuchillazos. Dos cuerpos allá con los dedos cortados en... Punta de manga. Punta de manga. A mí igual en este... Femicidio. En este estado de cosas me parece un milagro que no haya habido algún motín serio y severo en las cárceles, ¿no? Digo, el estado que tenemos... No, no, teniendo en cuenta el estado de las cárceles cicladas. El estado de... De cómo están, ¿no? Inhumano. Hay adentro los tratos crueles que hay, esto y lo otro. Que no haya habido todavía... Bueno, en fin. Ese temita nos va a acompañar y con fuerza, ¿no? Sí. Parece ser uno de los temas principales del año. También teniendo en cuenta que también se va a hacer una campaña por el plebiscito de allanamientos nocturnos que lo atan mucho también con esto. El oficialismo lo está dando como una de las mayores soluciones que podría dar el combate al crimen organizado al narcotráfico sería el allanamiento nocturno. Y no termina de ser la verdad, que sea una solución concreta como para combatir el crimen organizado, ¿verdad? A mí me llamó la atención que Martinelli ayer en la entrevista le preguntan por los allanamientos nocturnos y él dice que piensa que es otra herramienta más, que por supuesto que tiene, bueno, algo distinto cuando es de noche que de día, que habría que tratar de otra forma, ¿no? en esos casos. Pero dice, los allanamientos ya no son como eran, ahora van como unas 100 personas, dice, de distintas áreas. Y vos pensás, pero bueno, ¿cuántas... ¿Cómo un allanamiento de 100 personas? No, sí, claro, ¿cuánta gente va a allanar un lugar? O sea, no sé, fue una frase, me quedó ahí, pues, fue. Pero además, que se solucione aislada, a mí me parece que no gana... En fin, es un tema complejo, yo lo que pasa es que... Lo que veo es que políticamente el gobierno demoró mucho en asumirlo, ¿no? Perdió, claro, tuvo cambios de ministro, pero el ministro Heber demoró, nunca lo asumió, de hecho, el problema que había, y ahora a Martinelli no le queda otra que asumir. Pero claro, pero más... Sacase al final. Si vos te pones a repasar el archivo, y sobre todo el archivo de Twitter, de las principales figuras del gobierno en el periodo pasado, ante cada desgraciada muerte que había... Hay personas que hacen ese ejercicio de retuitear tweets viejos o de la calle o de Delgado, y pasaba eso, Delgado de la calle, tuiteando, ¿quién se hace cargo de estas muertes? Otra vez un homicidio, ¿y el ministro dónde está? ¿y el ministro dónde está? Claro, y era el fogoneo permanente con temas que vos no podés fogonear, es lo mismo que si vos ahora encontrás a un dirigente izquierda que está fogoneando... No, no, porque vos tuviste problemas durante tus 15 años, fue un problema increyendo, ¿no? Entonces, es complicado jugar y hacer caudal de esas cosas, ¿no? Sí, bueno, y después ahora decíamos, Gabriel que tiró el titular en la primera frase, ¿no? Lo que dijo los dos temas de este año fueron la sequía y la corrupción. Y bueno, ahí tenemos todo este otro capítulo. Sí, tenemos para repasar, ¿ahí qué tenés? ¿Algún agudicito? Hay de todo, ¿eh? Pasó de todo en este año. De todo. Si les parece, comencemos con lo que nos dejó el déficit hídrico. Hay una definición muy estricta, muy profesional, que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde, digamos, que respondiera a esta pregunta, pero yo la voy a ver cuál es la información que tengo. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus elementos. Directamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible, que es otra definición, ¿no? Que casi embarca la otra. Lo que pasa es que si ponemos, si vamos a puntos realmente técnicos y demás, y si vamos a intercambiar posiciones, me dicen que el agua es potable. No, el agua, digamos, que en esta condición no es potable, pero es bebible y es consumible, tal cual aclaró la ministra de Salud Pública, que tiene expertise en esto. El gobierno, el Estado, ha prestado asistencia durante dos meses a más de 500.000 uruguayos. Y después la obra del trabase de San José, que nos da a corto plazo, mediano plazo, una tranquilidad. Esta semana, o el principio de la otra, se está otorgando la licitación del proyecto Arasatí. Tarde. Acá no me queda otra que decir eso. Tarde. El gobierno llegó tarde. Habían advertencias previas. A todas llegó tarde. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar? ¿Cómo se llamaba la desalinizadora? La desalinizadora. Sí, que iba a tardar una semana y en realidad terminó tardando cerca de... 15 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si nosotros, claro, todo pasa tan rapidito y una cosa sustituye a la otra y acá muchas veces perdemos, nos perdemos entre tanto ruido y no focalizamos muchas veces entre lo importante y lo accesorio. Tomamos agua salada. O sea, durante semanas solo agua salada era lo que salía de las canillas. Una cosa que te lo contaban en... Y estábamos en Uruguay, ¿no? Estábamos específicamente en el área metropolitana. O sea, eso tiene una dimensión que... Bueno, llegamos hasta ahí. Y no había solución. O sea, en un momento el gobierno planteó, esperamos que llueva. No me acuerdo la frase como fue que le dijeron. Sí, sí, la solución era esa, esperar a que lloviera. Sí, estaban buscando a Radomantes, a ver si podían llegar a... A que lloviera, hacer unos trasbases en distintos ríos que ataban al centro de Lucía y demás, pero... Ustedes se acuerdan de eso. Desde el Niagra, desde la Cataluza, desde el Niagra hasta el Santa Lucía. No hubo descuento por parte de OCE. No, que era algo que pidió la organización civil, digamos. Se demoró tarde en bajar el costo del agua, no sé, le sacaron el IVA, creo, ¿no? Le sacaron el agua embotellada. Ustedes, claro, ustedes recuerden cómo fue toda la secuencia de eso. Yo creo que ahí empezó un poco... O sea, hubo errores de gestión enormes, hubo errores de previsión, de prevención y de gestión de la crisis propiamente dicha. Y además errores de comunicación. Ah, una subdirectora diciendo, dejen de comprar Coca-Cola y compren un agua. Yo tengo ahí un poco... Vicepresidenta. El comienzo de llamarle debacle, capaz que es una palabra muy fuerte, pero de la decadencia de la estrategia de comunicación del gobierno. Con el publicista La Fluff a la cabeza, ¿no? Bueno, a partir de esta... Ahí se le fue, creo, de las manos el problema y empezó también problemas de gestión muy serios. Bueno, ahí fue que se empezó a dar cuenta, por ejemplo, quién daba la cara también en el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, hubo un momento que la daba el propio presidente y hubo un momento en el que dejó de dar la cara. Sí, además incluso cuando habían quedado en eso de que iba a ser presidente, eso después no se cumplió. Sí, siguió siendo bastante desordenado. Sí, a medias. Pero se bajó el liñazo de que solo presidencia. Pero empezó a bajar también un rol que ya tenía de antes en la pandemia, también el exsecretario de la presidencia. Pero veníamos de tres años desde aquí. ¿Ustedes se acuerdan que se había declarado? Sí, claro, en la emergencia agropecuaria se decretó en el primer día de gobierno. No se hizo ninguna inversión, ninguna inversión, porque todo el tema de que no continuamos con la represa Cazupá, vamos por Arasatí, Arasatí estará pronto dentro de dos años, en caso de que empiecen realmente las obras. Y había una advertencia allá en febrero del director de OCE por el Frente Amplio, de Carlos Tuño. Pero y había una advertencia del presidente de OCE, Enzo, acordate, en agosto del año pasado, nosotros lo dimos acá en su momento, el presidente de OCE había advertido. O sea, agosto a mayo no se hizo una inversión, no se tomó una medida, o sea, solo cuando estuvimos con el agua del cuello. Y entre mediados de 2020 y 2021, cuando Adrián Peña era ministro de Ambiente, también había dicho en una comisión, si no me equivoco, de Ambiente, en diputados, que estuvimos aquí enseguida también de quedarnos sin agua en ese momento. Ahora, en eso, me parece que también es inteligente la mirada de Gabriel, ¿no? Tanto en esto de la seguridad como en lo de la sequía, de poder tener también la mirada a largo plazo hacia atrás y a futuro, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hacer? Porque el proyecto Neptuno, decías, bueno, yo no sé si iban a empezar las horas o no, ahí, si asume el Frente Amplio, también está en un brete. Sin duda. Porque, bueno, se arranca, claro, es una hora en la que se invierte muchísimo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué se hace con eso? Que deja comprometida además la finanza de OCE. Y nos compromete la salud y la calidad del agua y todo lo demás. Yo estoy de acuerdo, pero yo me paro en esto de la gestión, porque acá se nos vendió en campaña electoral, donde acá venía la flor y nata, el dream team de la gestión. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, en ese dream team de la gestión, yo entiendo que esta crisis, digo, tiene sus causas, que no son de ahora, de dos o tres años, que está todo bien, pero al momento de enfrentarla... No, no se gestionó bien. Tiene que hacer algo, porque es eso. Claro, sí, sí. Y la verdad, lo que se gestionó con la gente, lo que se gestionó, o sea, con las teorías del marketing que se impusieron, ¿está? Esto no es agua potable, o sea, ya está, no es agua potable, pero es bebible, es consumible, después de todo eso... ¿Ustedes se acuerdan que el Mides empezó a tomar medidas con embarazadas, recelgando con los planes de vida? Sí, dos litros de agua por día. Recién después de que la intendencia de Montevideo... Empezó a hacerlo. Empezó a hacerlo, y recién después de que la bancada del Frente, en el Parlamento, presentó una minuita con ese tipo de medidas. Miren, miren, miren alguna cosa de los doyentes, porque es verdad que a veces nos olvidamos. Agua salada que pagamos y arreglamos los calefones. No solo fuimos obligados a comprar bidones de agua en botellas, sino a pagar la factura de un servicio que no se nos daba. Totalmente cierto. Se quemaron innumerables cantidades de termotanques. Es que lo de los calefones, es verdad, yo tuve suerte, pero hay gente que se compró dos en el tiempo. Sí, 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 y tenemos el ejemplo acá también de... Y la libertad. La tarifa de OCE no te descontaron un peso. Claro. No te descontaron ni un peso por estar tomando agua salada. Y tampoco los controles. La teoría de Alfie, ¿no? La teoría de Alfie que si vos descontabas, incentivabas el consumo. ¿El consumo de qué? ¿Incentivar si tengo que tomar agua? Sí, aquella afirmación había sido también brutal. Fue maravilloso. ¿Qué más tenemos? Y bueno, me parece que uno del principal, ¿no? Del año puede ser. Sí. No, el principal, para mí el principal del año... Pero para, me quedo con esto. Porque ahora, que encabezó este tema de la crisis del agua, que daba la cara con frecuencia, porque recordemos que el presidente ahí se retiró un poco de escena, fue el secretario de presidencia de Gado. El candidato principal del partido nacional. Y recuerdan lo que de Gado en aquella conferencia nos aseguró, creo que fue más de una vez, pero no fue clara, que su mensaje central fue, las medidas aseguran, las medidas que se estaban tomando en su momento, aseguran la calidad y el suministro del agua hasta que lleguen las lluvias. Sí, sí. Tal como la tenemos ahora, dijo, y después aumentó los niveles de salinidad. Pero, por supuesto, o sea, qué calidad. Teníamos, sí, suministro, sí, porque quién te iba a tomar agua salada, no iba a haber problema, ¿no? Pero, digo, hasta esas promesas en plena crisis también nos fragaron, ¿no? Y también fue compleja, me parece a mí, la respuesta que hubo, y eso también hablamos algo en su momento, o sea, fueron ciertas organizaciones sociales las que en principio encabezaron justamente las críticas al gobierno. No fue el PIC-NT el que rápidamente reaccionó y llamó a una gran movilización. Recién al final, si te acordás, hizo una manifestación. Y, bueno, evidentemente también tenemos una memoria a corto plazo, ¿no? Porque es un tema que sigue y ya nos olvidamos bastante. Bueno, ahora hablemos uno de los principales casos que va directamente al padezo legislativo, pero que también rodea a buena parte del gobierno teniendo en cuenta la confianza que tenía el presidente de la República con este senador. Inés, el Gustavo Penal. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa. Las situaciones mediáticas se resuelven de otra manera. Acá había que ir a la justicia y el senador va a la justicia, ¿no? De lo que se trata de una trama, lo sigo a sostener. Absolutamente inocente. A pesar de que hay nueve personas que lo van a declarar contra usted. Absolutamente inocente. Me siento por momentos indefendido. Yo les digo a todos ustedes, si cualquiera de los que está acá es denunciado por un delito de este tenor y ustedes no saben quién es la persona o cómo se sentiría. Yo en este momento me siento totalmente desprotegido. Hace 30 años, pero con... La primera denuncia, la persona que denunciaba, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿está? Una persona que conoce desde 30 años y dice, este, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le cree. No sería amigo, no tendría confianza. Quiero hablar de las víctimas que tuvieron el valor de venir a contar su verdad. Gracias. Bueno, un caso que arrancó allá por el 17 de marzo con aquel TikTok de Romina Celeste que sigue y que tuvo actividad hasta hace unos pocos días. El caso de Gustavo Penal es el caso del año. Esto también, ¿no? Es un poco aquello que hablábamos recién, que yo hablaba recién más bien. Che, y un día tomamos agua salada en las canillas, ¿no? O sea, salía agua salada. O sea, nada. Che, y un día el principal senador del gobierno, el prócer, digamos, del parlamento, del oficialismo, cayó por esto, ¿no? Vale. Cayó y estas fueron las respuestas porque si hubiese caído y las respuestas hubiesen sido otras, no hubiese implicado al gobierno de esta manera. Sí. De hecho, la fiscal manifestó varias veces que la incidencia del presidente, del ministro, cohibió a varias víctimas. Sí, yo creo que son las figuras del año, ni que hablar que está en Soledad Suárez, que estuvo, ¿no?, al frente justamente de todo este caso, bueno, con Williman, y la fiscal Alicia Guiones, ¿no?, que lo hemos dicho todos estos días. Sí, sí, sí. Y otra, digamos, y otra, otro recurso más de que, bueno, no, 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 nos fracasó un amigo, nos sentimos violentados en la confianza, o sea, una persona que tiene una trayectoria de 30 años, tanto al lado, 20, yo que sé, tanto al lado del presidente de la República como al lado del ministro, del ministro interior, como que tuvo el presidente con el ex jefe de seguridad presidencial, el Asteciano, también con el ex presidente de la CTM Salto Grande, Carlos Alvisu. Claro, pero acá una de las cosas más graves, por supuesto, que la más grave, este, son los delitos, ¿está? Sí, sí, sí. Y digamos, 11 delitos, ¿no? Y son las víctimas. De retribución sexual, pero tuvo 20, fue acusado de 22 delitos. 22 delitos, en total. Es cierto. Este, pero, es importante también, la, todo el tema de la trama y cómo, este, no, penadez, el, no, prócer del parlamento, llegó a montar, este, esa, esa trama con, este, usando el aparato estatal. Claro, y, y además, este, costeando él también, Costeando. este, todas, todas, todas esas cosas, entonces. Y que fácil le fue corromper a algunas figuras, ¿no? De la policía. Por supuesto, y que figuras, ¿no? Y que figuras, claro. Y que figuras, ¿no? Sí. En fin. Y vamos al último gran caso, quizá. Una cosa, porque sé que, que he estado comentado, y quiero aclarar, si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los dos minutos, pasé a saludar, es acá arriba, en el piso 11, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. Si participé de la reunión, no participé de la reunión. Si pedí que se convoque, si fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción. Yo tengo la tranquilidad que actuaron acorde a la ley. Nos gusta que un narco tenga un pasaporte, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero esa es la ley vigente. Bueno, el caso Marcet, que ya venía desde el otro año, pero claro, acá lo que sucedió fue que el fiscal Alejandro Machado comenzó con las indagatorias, a más de 12 personas, entre las que se encontraba la ex subsecretaria Carolina H, el hasta entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, al hasta entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber, el hasta entonces subsecretario Guillermo Maciel, comienzan las indagatorias y nos llega esta información, estos audios de Carolina H con Francisco Bustillo, que ella se los presenta al fiscal y bueno, esa información a partir de la prensa surge y se genera todo este escándalo. Sí, fue el, digamos, para mí toda esta trama, desde el punto de vista político, fue, yo diría, de la principal. ¿Está? Sí. De la principal, este, pero, pero, porque primero, se lleva puesto a cuatro altos jerarcas de gobierno. Sí. ¿Está? Se lleva puesto a dos ministros, a un subsecretario y a un asesor principal, este, del presidente como era, este... Roberto Lafluf. Lafluf. Hoy asesorando a Álvaro Delgado. Sí, sí, claro, sí, obviamente va a estar ahí en la vuelta. Ahora, fue, se llevó puesto a cuatro altas figuras de gobierno, pero aún, oficialmente no sabemos por qué. Oficialmente no sabemos por qué. Porque el presidente, en esa conferencia que nosotros rescatamos, este, nos dijo que ninguno, ninguno de los cuatro, tuvo ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte. Entonces se fueron, después de Jeber de Subversión, que no se fue, por haber hecho mal las cosas, sino porque Cabildo le iba a votar la censura en el Parlamento. O sea, ustedes recuerdan, ¿no? Ni siquiera, un mea culpa. Por eso no, o sea, lo que no pudo realmente, el Frente Amplio con sus varias, tantas veces, el ministro, fue el audio de Carolina H. Este, lo que, pero, ¿qué es lo que, lo que reveló todo esto, y lo grave, por eso yo digo que para mí es, el hecho político, este, destacado, y más preocupante, es que el entorno del presidente, este, organizando poco menos que una estafa, ¿está? Porque, se armó una estrategia para ocultar las pruebas, este, sobre el pasaporte, pruebas que estaban pedidas de la justicia. Exacto. La reunión en el piso 11. Construcción a la justicia. Claro. En la conferencia de prensa, el presidente, lo comentamos acá, la sacó regalada. Claro. En la conferencia. En la conferencia. Sí, sí, sí. El sábado aquel, después de... Sí, después de volver a Estados Unidos. Después de volver a Estados Unidos. La sacó realmente, este, regalada. Porque ahí el presidente, reconoce que pasó a saludar en la reunión, reconoce que, él la pidió la reunión, reconoce que él la pidió la reunión, este... Para dejar en claro la estrategia. Dice, la convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y acción. Pero, permíteme esto. En esa reunión, según la versión no desmentida, por la calle, este, de H, a H le pidieron borrar los mensajes, ¿se acuerdan? Exacto. Y destruir un acta notarial, ¿no? Era imposible que el presidente no estuviera al tanto de eso, más allá de que hubiera pasado a saludar. Pero poco después, el presidente igual se enteró del resultado, ¿tá? Porque, H se niega a firmar, y la FLU lo consulta. El propio presidente dice, en ese momento, la FLU me llama a mí, y le dije que si esa era la decisión, que se presentara a todos. Está hablando de, la decisión de H, de que no iba a destruir nada. Claro, ella lo consulta con su abogado Jorge Díaz, y le dice, no, yo no voy a acceder a esto, porque es un delito. Entonces dice, al otro lunes se presentan todos los documentos en el juzgado. O sea, si esa era la decisión, esa fue la decisión, porque H quiso que esa fue la decisión. Claro. Ahora, si H se sumaba a esto, la decisión era la de destruir pruebas de la justicia. Sobre todo porque la justicia había pedido, había ordenado esos chats, el 9 de noviembre, este, y esa reunión fue el 25 de noviembre. O sea, ¿cómo se van a poner a evaluar 15 días después de que la justicia, que si le entregamos una en materia a la justicia, ahí está la gravedad, el caso para mí, que directamente va a la cabeza del presidente. Del presidente. Directamente. Contra quien no quiso ir, Carolina H, ¿no? Eso llegaron muchos mensajes ayer en ese sentido. Sí, por supuesto. Está bien, ella dice, si no fuera por mí, no hubiese caído todo el resto. Ahora, se cae de maduro. Claro, por supuesto no quiso ir porque ella tiene una estrategia judicial. Claro. Y yo creo que tiene más cartas en la manga. Esto sigue en proceso. Esa es mi interpretación. Esto sigue en proceso. vamos a ver entonces cuánto juega ella con lo del presidente, capaz que en unos meses nos enteramos que se animó a decir otras cosas. Y capaz que sí. Que no dice en la prensa. Y es muy probable que el fiscal Machado, es muy probable, no, ya está confirmado que el fiscal Machado le va a tomar declaraciones al presidente también. Sí, capaz que tiene hasta conversaciones con el presidente. Claro, por eso capaz que pone eso sobre la mesa y entonces ahí. Pero más allá de la versión de H, a mí me parece que en una descripción, objetiva, o sea, el presidente estaba al tanto de cuál había sido la resolución que se había tomado, que era la instrucción de pruebas. Y que eso no se lleva adelante por H, simplemente. Pero estaba al tanto, y no solo estaba al tanto, sino que avalaba que ese hubiera sido el acuerdo en la reunión. Es absurdo que existes a una reunión sin ningún objetivo, ¿no? Sí. Entonces la conclusión es que tenemos que el presidente avala, o avala, digo yo, por ser piadoso en la hipótesis. Sí, sí, claro. O solicita que puede llegar a ser el otro extremo, ¿no? Entrá por el garaz, le dicen a Carolina H. Llamás a una reunión para pasar a saludar. Está bueno. Sí, pero es gravísimo, ¿no? Cinco o dos minutos. Es lo mismo que cuando hablamos acá del caso Aztesiano, ¿no? Un tipo del riñón del presidente, operaba en el piso cuarto. El presidente, o sea, este, no, después de aquel papelón de la investigación de la exfiscal Fossati, en la entrevista que tuvo con el presidente, que acá nos dedicamos, este, otra vez, aparecía directamente involucrado el presidente, el problema que tenés acá con eso, el problema político grave que tenés, es que, bueno, ¿cómo haces para ir contra el presidente? O sea, está, lo del juicio político, lo del juicio político amerita un montón de, digamos, de causas muy pesadas, que, este, no precisamente son estas, ¿no? Pero, bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la credibilidad del presidente, ¿qué hacemos con eso? Bueno, después tuvimos otras cosas, ¿no? Un montón de cosas más, más la aprobación de la reforma de la seguridad social, por ejemplo, lo que tiene que ver con, eh, la comisión técnica mixta de Salto Grande, y el clientelismo político, de este, este, ingreso a dedo, digamos, de 36 funcionarios, de, que la mayoría eran ediles del, del Partido Nacional, ¿de qué más me estoy, eh, olvidando? olvidando. Tuvimos, eh, el, 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 la especie de divorcio de la coalición, a partir de lo, Irene Moreira, a partir de la, del pedido de renuncia, a Irene Moreira, ahora es ministra de vivienda, ¿no? por ese, por la entrega de ese apartamento, a, a una militante de Cabildo Abierto, eh, que amagó, ahí amagó Cabildo Abierto, fuerte amagó, pero, se terminó quedando. Sí. Y hubo dos personas que votaron en irse, una fue Domenech, y la otra, Rodríguez Barnaz, Rodríguez Barnaz, y Domenech fue el otro, que votaron irse de la coalición. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa declaración en ese momento? O sea, hubo una tensión muy fuerte. Sí, sí, fue toda una mañana de tensión. Fue toda una mañana de tensión. Era un tembladeral la coalición, no, era un tembladeral ya cuando no había forma de que la ministra renunciara, ¿se acuerdan? Claro, el presidente le pide la renuncia un viernes. No quería alargar. Y el viernes de tarde ya anuncia su discurso. Exacto. Y después Manini encabezando esa conferencia, donde siete puntos de los primeros cinco, todos decíamos, bueno, se está despidiendo, se va, eran críticas muy severas de la coalición. Dicho todo lo anterior, nos quedamos. Ese era el punto seis, punto siete, ¿no? Eso fue, igual, yo creo que ahí hubo una especie, a partir de ahí la relación no fue igual, sobre todo, ¿no? La relación, ya todos sabemos que no es buena entre Manini y el presidente, ¿no? Incluso lo confiesa mismo en este, en este libro que escribió Amado, ¿no? Sí, ahí, El comandante sin jefe. Totalmente, pero ahí hubo como una especie de divorcio para seguir siendo amantes, ¿no? Porque no pueden no ser amantes. Y se necesitan. No pueden no ser amantes. Se necesitan. Y quisieron marcar la cancha todo el tiempo, ¿no? Con la reforma de la seguridad social, siempre eran los que, los que hacían que se pospusieran los proyectos, La rendición de cuentos. La rendición de cuentos, claro. Después allá, bueno, venía el Partido Colorado, de repente decían, si Manini reclamó, ahora nosotros tenemos... Fue lo que pasó con la reforma jubilatoria. Bueno, si Manini reclama tanto, bueno, nosotros también vamos a poner un palito también. Otro episodio que se subió a mirada fue el de Adrián Peña, con lo del título, que lo hace renunciar del Ministerio de Ambiente. Claro, porque el cambio de ministros hemos tenido. La renuncia y los renunciados son unos cuantos, ¿no? Varios en el Ministerio del Interior. Bueno, aparte de lo que mencionábamos hoy, asesores, cúpulas. Claro, bueno, del equipo de la rañada, es eso también, Calabria, Santiago González, no sé quién más estaba con la rañada ahí adentro. Bueno, este... Hasta el de Comunicación se fue. Perdón, se olvidó en el caso Capreti. Sí, claro, Capreti y Egeber. Dejado. Dejado de Egeber. pero de nada, hubo dos o tres recambios, por lo menos, del Ministerio del Interior, de todos los elencos, ¿no? Sí, sí, no hubo... Y yo creo que, no sé, a mí me gustaría no terminar sin mirar simplemente mínimamente a Argentina, ¿no? Porque me parece que lo que está pasando es... Sí. Es muy, muy, muy grave. Y originalmente es la noticia del año, el triunfo de Mielei, y bueno, y ahora todo esto es lo que tiene con el decreto de urgencia, ¿no? Sí, sí, es como que las fuerzas del cielo descendieron a la tierra para refundar a la Argentina de una manera, como lo hablábamos el otro día, ¿no? que nada, problemas va a haber y va a haber mucho, porque yo creo que la sociedad argentina no puede quedarse quieta, no puede quedarse reaccionar ante todo este disparatario, ¿no? de la DNU, la ley que viene, que vos la estudiaste bastante bien. Vamos a ver qué pasa el 24 de enero con este paro general, porque... Claro, porque es verdad que igual sí había... me parece, ¿no? Falta, falta bastante. Un pico de días, ¿no? Por esa acción del 24. Pero es porque, claro, porque el 25 se vota en diputados, la ley Omnus, entonces se van a hacer como el último peso ahí el 24 de enero. Está, digo, no sé, es el argumento que se da de por qué ese día. De todas maneras, la verdad es que, no sé, hablábamos, ¿no? Esto de algunas críticas que había de por qué la CGT no había actuado antes, ¿no? No había llamado a un paro general antes. Y hablando con Lara, que nosotros la hemos consultado distintas veces, ¿no? La politóloga. Claro, yo le decía, bueno, pero hay un respaldo, como para llamar a un paro, ¿no? De estas características. Claro, ella decía, la verdad es que hay un hastío muy grande. Entonces, también podés quedar, eso, ¿no? Muy pegado, llamás a un paro, y hay una gran parte de la población que todavía respalda. Es bravo, claro, tal, la dirigencia política, ¿no? Ella decía, bueno, no se quiere involucrar demasiado porque no quieren que se torne una cosa político partidaria. Entonces, en realidad, eso decíamos tan moreno, Grabois, este, y... Y poco más. Salió a decir algo, pero la dirigencia que estuvo al frente de la última campaña, por ejemplo, Sergio Massa, la propia Cristina, incluso, también, que no estuvo en la campaña, pero obviamente es un peso pesado, y no estuvo ahí en la... En esta manifestación, por ejemplo, no estuvo. Pero creo que lo más complicado es eso, si la sociedad va a reaccionar, o sea, ¿cuánto va a demorar en reaccionar? Porque capaz que se está esperando una reacción que no está llegando, y que de repente algunos sectores quisieran pensar que si Estado quieren forzarla, y lamentablemente, aunque para nosotros parece evidente que tendría que estar, todavía no está. Sí, sí, puede haber, digamos, determinados cambios que se están procesando en la sociedad, que uno no los ve, y que llevan a, bueno, a un quietismo que, desde acá, cuesta. Me parece muy... Claro. Muy, muy, muy raro, ¿no? Sí, sí. Digo, frente a todo el tembladeral que están haciendo, y el modo de hacer política además que tienen, ¿no? Ayer fue increíble, esta salida al balcón de La Rosada, no sé si lo vieron, saludando a todo el elenco, a 30 personas que ven ahí. Sí, la puesta en escena. O sea, toda la puesta en escena de eso. Hay un título que a mí me gustó, de página 12, que lo hizo hace dos o tres días, que puso, Mi ley. Es muy bueno, no lo había visto. Claro, es mi ley, es como el tipo, es la ley. Pero bueno, nada, yo qué sé. Bueno, tenemos el contrapeso de Lula, que va a dar que ver. Claro, eso iba a comentar, sí, capaz que tiene... Hacemos el primero de enero, y ya hay varios cambios, o sea, ya va a decir, es otro país ahora, ahora sí. Nosotros les tiene que quedar un poquito de tiempo para mandar un feliz año a la audiencia, un mensajito, porque ya... Muchos, muchos mensajitos. esperá, no me, no quiero, no quiero olvidarme de esto. Los gurises salieron campeón del mundo, del Mundial Sub-20. Tuvimos eso. Para mí no es menor eso, porque es algo a futuro, es un capital a futuro. Y otra fue la llegada de Bielsa. La llegada de Bielsa. Obviamente. Fue algo muy importante. Y aparte llegó y tuvo resultados, con tremendos triunfos, un buen año deportivo para Uruguay. Llegaron muchos mensajes al 098979979. Por acá nos ponen buenos días amigos, un saludo desde Madrid, así que mandamos un saludo para quienes están por España. Mirá, acá hay otra persona también que está en España, Carmen Roura. Chicos, no dejen afuera, a quienes los escuchamos por móvil, estoy en Valencia y los veo casi todos los días, ahora voy en el tren, a veces me siento sola, pero su compañía es importante para mí, feliz año. Qué divino, es muy loco eso de la radio, pensar que de repente te están escuchando en un tren en Valencia. Sí, sí. Una maravilla. Muy buenos días, chicos, anoche imponente, la tormenta de Salto, nos cuenta Sandra, y también dice muchas felicidades para ustedes, feliz fin y mejor comienzo de año, esto lo comentaba más temprano también, disfruten esas vacaciones, después ponen hasta el año próximo, felicidades para todo este excelente equipo de M24, Abuela Meche, dice, los esperaré. Saludos y besos, este fue un año especial, los escuchamos y también los vimos, que el nuevo año traiga todo lo bueno que ustedes se merecen, abrazo grande de Guillermo de San Carlos, un abrazo grande entonces también para vos, Guillermo, bueno, después acá Rosario, que claro, me ha andado indignada, Penedés hizo la conferencia en el Palacio Legislativo. Sí, en términos comunicacionales eso fue bastante bueno. Eso fue muy fuerte también, buen día, primera vez que envío un mensaje, excelentes programas todo el año, feliz fin de año para todos y todas, y fuerza para el próximo, saludos, Gabriela. Así que, feliz año nuevo, Burizada, gracias por el gran programa de cada mañana, no escribo muy seguido, pero siempre los escucho, eso manda Maru desde Maldonado, muy feliz año de recargar las pilas, que el año que viene los precisamos, esto dice Nelson Esteves, que no es Nelson Cecín. No, 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 hay que decirle que el año que viene, al firme. Al firme. Al firme desde el 2 de enero, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, durante todo ese mes, 9 a 11. Y después se verá. Y después se verá alguna sorpresita. ¿Cómo después se verá? ¿Y luego se ponen nerviosos? No, después es recargado. Después habrá alguna sorpresita. Nada recargado. Alguna sorpresita. Primicia, nada recargado. Bueno. Después acá dicen, nosotros no podemos asustarnos de Argentina, no hay convocatoria acá, con todas las cosas que se han hecho. Y bueno, y lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado del año, ¿verdad? Feliz comienzo de año, equipo, al firme en enero. Preve, extrañamos las tapaditas. Bueno, pero esto también lo vamos a tener, claro. Decide, ¿quién es? ¿La oyente? ¿Quién es eso? Preve, Roxana. Roxana, te voy a pasar el celular de preve, para que veas que no está nada ausente. Está muy presente, desde, digamos, las 5.45 de la mañana, hasta las 11.35 de la noche, más o menos. El hombre no se toma licencia, ni una hora. No descanso urgente, y además todo urgente. Es todo urgente. No hay filtro, no hay filtro. Miguel Ángel, gracias gente por este programa, nada que perder, es el mejor programa, por la calidad de todos sus integrantes. ¡Qué grande, Miguel Ángel! Está mal, está mal de esto, pero bueno, no lo dijimos nosotros, lo dijo Miguel Ángel. Es un familiar, es un familiar. Claro, en realidad, no queremos decir nada, es la familia del turco que escribe. Feliz año nuevo gente, me encanta el programa, saludos a Adriano de Jacinto Vera, saludos también al barrio. Tremendo equipo periodístico, excelente, muchachos y muchachas, vamos por ese 2024. Hola muchachos, fue el, ah, fue el tornado Romina, empezó con una escupida y tiró un pueblo. Bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Ese efecto dominó a partir de, ¿no? A partir de Lula, además, ¿no? A partir de Lula, ¿se puede decir que Penedez cayó por Lula? No sé. digamos que capaz que es una interpretación un poquitito forzada, pero bueno. pero. Bueno, muchos, muchos saludos. Muchísimas mensajes. Más por acá. Sí, sí. Feliz Año Nuevo, gente, me encanta el programa, saludos, Adriano de Jacinto Oveira. Ahora me puedo dormir tranquilo, dicen, supongo que por lo de preves, feliz fin de año desde Australia. Un abrazo enorme para todos y todas. Ya es fin de año, ya es fin de año. Ya es primero en Australia. Claro, ya está, ya llegaron. Y como siempre, excelente trabajo periodístico, son lo mejor del día. Happy New Year, nos mandan para acá. opa, opa. Sí, sí, sí. Falta salud en ruso nomás. Ah, ¿sabes que no lo tengo? Ah, mal, 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 mal. Qué buscado. Gurice, feliz año nuevo, como siempre, terrible equipo, vamos arriba, Oscar de Villa Española, que nos escribe seguido. Oscar, feliz año, son mi hallazgo periodístico de 2023, les deseo lo mejor y ya forman parte de mi día a día. Un hallazgo periodístico. Guau, que hallazgo periodístico. Sí, bueno, siguen llegando, van a seguir llegando, ya son las 10.04, nos van a matar Injusticia Infinita. ¿qué nos van a matar? Pero, no, leí algunos mapos, a la gente le gusta, no. Pero, te estás pisando en el programa de los compañeros, a vos por qué te gusta irte con el EO así, en algo, en el ruso, mirá. Ay, escucha. Qué lindo. A ver. Ay, ¿por qué no se está escuchando? ¿Qué ha pasado? Snohan gotem. Snohan gotem. bien. Snohan gotem. Snohan gotem, perfecto. Buen hallazgo. Buen hallazgo periodístico. Gran final de año y mejor comienzo, gracias por mantenernos informados y acompañados, excelente programa Eduardo de Arroyo Seco. Ojo, ojo, feliz año desde Grecia, manda Bernardo. Ah, ¿desde qué lugar de Grecia? Bernardo, ya quisieramos estar ahí. Contenta de que me acompañen en mi licencia, y en ese horario es perfecto. Claro, ya dijimos enero de 9 a 11, se duerme un ratito más. Acá, desde Australia, 14 horas de diferencia, mandan. Sí, por eso, ya, 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 primero de enero, primero. Ya es 30 ya. Claro, este, bueno, acá manda saludos, Lauri del Cerro. Ahora estoy en Delfos, dice Bernardo, qué belleza, qué belleza. Ya, ya quisiéramos estar en compañía de Bernardo. una hora más de programa, gracias por todo, feliz, próspero y valiente, combativo 2024. Todo. dice Marisol de Parque Valle. No, nos manda en griego. ¿Qué tenés ahí? Pásalo por privado al turco, ¿qué es eso? ¡Oh, no, 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 Pásese el número de pre por privado, es. Ah, el turco ya quería. Para, 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 para. Él ya quería que se hubiera un mensaje. Ya pasaron 6 minutos las. Oh, bueno. No, no, ya está. Nos vamos con Bernardo que nos manda feliz año en griego. Bueno, nosotros como equipo de nada que perder queremos decirle a toda la oyentada, a la audiencia, que tengan un buen cierre de año, un mejor comienzo del 2024 y que se cumpla todo. Sí, muchas gracias por escucharnos todo este año. Nos reencontramos el martes. Abrazo grande. Muy feliz año. Chau.